Y los que quieren golpear fuerte en tribunales son Universidad de Chile. Vienen preocupados del partido de Ñublense el día domingo, pero me parece que está toda la atención puesta en el día de mañana, ¿no, Marce? Sí, bueno, la primera consulta era si era presencial o telemática, y la U por lo menos va presencial. La U va presencial a este Tribunal de Disciplina de Mañana a 4 y media de la tarde. Recordemos que se adelanta por el tema del partido de Colo Colo, por ejemplo, para que pueda exponer también el cuadro Albo. Y ahí yo no sé si Colo Colo me imagino que lo hará de manera telemática, pensando que tiene un partido a las 18 horas, porque, entre otros, tiene que declarar Jorge Almirón. Primero, primero en este tribunal, lo que se me informa uno averiguando ahí con gente de tribunal, primero tiene que aparecer Héctor Jona, los árbitros, que son los primeros que hacen la denuncia, de la situación de Víctor Vidal, la situación anómala de que está en una zona no permitida, y con un aparato electrónico, empleando un aparato electrónico. Entonces, primero viene la presencia de los árbitros. Luego de eso, viene la defensa de Colo Colo acerca de esta denuncia que hace, de esta observación que hace en la planilla el árbitro Dr. Jona, viene Colo Colo. Posterior a Colo Colo, a esa defensa, viene la denuncia en la Universidad de Chile, y aquí es donde la U entra de manera presencial, porque va a presentar pruebas. Presenta pruebas, muestra pruebas, ante el agente del tribunal de disciplina, uno preguntando el tipo de pruebas, claro, obviamente son tipos de pruebas audio-video. Esas son las pruebas, porque la U, dentro de su acusación, asegura que hubo comunicación de Víctor Vidal, donde dio órdenes de partido y además dio órdenes de sustituciones. Entonces, la Universidad de Chile tiene que ir a mostrar ese tipo de pruebas, y porque asegura en su denuncia esa situación. Entonces, la U tiene que ir a probar eso, lo que denunció. O sea, no puede salir con otra cosa que no haya estado en el escrito de las cinco carillas presentadas el viernes anterior. Por lo tanto, la U presenta eso. Luego de la presentación de la Universidad de Chile, con las pruebas que dicen tener acerca de las irregularidades cometidas por Colo-Colo, viene una nueva defensa de Colo-Colo a la denuncia de la Universidad de Chile. Entonces, vamos, árbitros, Colo-Colo, U de Chile, árbitros. Perdón, Colo-Colo de nuevo. Y entre medio de todo eso está Huachipato, que como también fue denunciado por la Universidad de Chile, Huachipato también tiene que aclarar el por qué permitió el ingreso en su estadio, en su recinto, a personas que no estaban autorizadas para estar, por ejemplo, en la zona de exclusión. Llámese la banca, ¿no? La banca de suplentes. Entonces, ese es el panorama mañana del Tribunal de Disciplina, que yo creo, yo creo que cuando ya comienza el partido de Colo-Colo con Magallanes, todavía va a estar sesionando el tribunal este caso. No creo que sea algo tan sencillo, tan fácil, porque la U está preparando esta presentación, en donde dicen tener, obviamente, las pruebas suficientes que tienen que ver con la denuncia presentada. Así que, bueno, eso es un poco el orden y lo que está preparando la Universidad de Chile para esta sesión del Tribunal de Disciplina, pero la U va presencial mañana a la NFP. Recordar, perdón, recordar que me han escrito varios hinchas, recordar que sí puede haber un castigo, un puntaje. Sí puede, pero la U tiene que demostrar, factualmente, o sea, que no haya duda alguna de que hubo comunicación entre Almirón en cabina y el banco que estaba su asistente. Y eso es lo que es difícil, pero por eso hay que ver, porque acá van a haber temas que incluso vamos a tener debate entre lo que es ético, incluso. Sí, de cómo se obtuvieron o cómo se hayan obtenido las eventuales pruebas. A mí lo que me preocupa dentro de todo esto es que ojalá la resolución esté antes del domingo. Hablaron del tribunal que decían que la resolución tiene que estar lo antes posible viendo los intereses del campeonato. Imagínate, ya se dilata después del partido, ahí se desvirtúa todo. Ya en un campeonato que tuvo en algún momento atraso y desfase de partido. Entonces, que esto salga para bien o para mal para cualquiera de los intereses antes del partido del domingo. Para tener la certeza de a qué se enfrenta cada equipo. Y ya tiene retrasada la liguilla de la B. La liguilla va a empezar este día miércoles, la liguilla ya no va a comenzar en la fecha pactada. Entonces ya tenemos un problema añadido en la segunda división más importante en Chile. Tengo más pega que el tribunal de disciplina. Algo así. Pero mira, sobre lo que decía Marcelo, en Radio Bio Bio fue donde habló Ezequiel Segal respecto al fallo de Gamoya, todas las tratativas que se están haciendo. Y él habla de que van a hacer todo lo posible para que haya un fallo pronto. Pero hay que tener presente que tenemos que cumplir con todas las etapas procesales. No sabemos si es que el martes surgirán algunas diligencias probatorias que se soliciten por ambas partes. O sea, eso significa que todo va a depender, digamos, de lo que haya en la reunión. Si es que se necesitan más diligencia. Entonces no tenemos ninguna clase de certeza más allá de la voluntad del presidente del tribunal de disciplina. Que eso la verdad es que queda al margen, después de todas las pruebas que ambas partes expongan. No solamente ambas, sino que también la tercera en cuestión, que en este caso, como decía Marcelo, es huachibato. Pero queda bastante claro que, según lo que nos contaba recién Marcelo, digamos, del orden de trabajo mañana en esta reunión, es básicamente un orden cronológico, temporal, de cómo han sucedido los hechos. O sea, lo primero fue la denuncia... Es que así tiene que ser claro. Claro, es la denuncia del juez. Y también está citado el cuarto árbitro, Marcelo, que también él toma... Gustavo Ahumada. Claro, que él toma preponderancia a propósito de su posición en la cancha. Claro, que seguramente él le tiene que haber avisado a Jona, que era el árbitro de Santa. Claro, el más probado. Muchas veces sea entre el cuarto árbitro o el encargado de la NFP que está en el partido. El delegado, sí. El delegado, efectivamente, que ve en gente que está en sectores no delimitados y se le avisa al árbitro para que lo informe. Creo que Gustavo Ahumada, ¿no, Marcelo, el que va a estar? Tengo entendido que sí. 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 Claro, ellos son los primeros en, obviamente, contar los hechos. Y ahí, como decía Carola, van de manera cronológica, ¿no? Primero fue lo del árbitro, después viene esa defensa de Colo-Colo, lo de la U, que me parece que puede ser lo que más demora, porque la Universidad de Chile está preparando algo importante, uno consultando quién tan contundente son las pruebas, no han querido responder al respecto acerca de la contundencia de estas pruebas que sean de manera irrefutable, uno podría decir. Entonces, ¿sí? No, no, estaba bromeando, Marcelo, cuando hablabas de las renovaciones, que tú nos ponías caras al aire, por último, que te hagan una cara, digamos, de qué tan contundente son sus pruebas. Claro. Que tan confiadas en nada, pero que hagan alguna mueca. Sí. ¿Son contundentes? Eso mismo. No, 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 no he tenido ningún tipo de mueca, digamos, en ese sentido, así que no, no, no. Silencio, silencio, con silencio, nomás. Trabaja la Universidad de Chile, lo único que sí pude averiguar es que van de manera presencial, porque ellos, claro, tienen que presentar todas las pruebas que ellos dicen tener, ¿sí? Esto, evidentemente, esto ya tomó fuerza, ya está, con toda la presentación de, digamos, temas dirigenciales en este ámbito, pero no se le ha escuchado mucho a Gustavo Álvarez ni a los jugadores que piensan al respecto. ¿Has podido saber algo? ¿Cuál es la... Postura. La postura, gracias, ese es el concepto. ¿La postura que tienen en el cuerpo técnico y en el plantel respecto a esta presentación de la denuncia? Yo te podría responder lo que me dijeron, pero no estamos en horario. No estamos, no sé, muy a lo argentino, ¿ah? No lo quiero decir yo al aire. No lo quiero decir yo al aire. Luego voy a decir como... Como... Ah, me acordé de una chica reality. Me la suda. Me la suda, tío. Me la suda, realmente... Me la suda, pum. Me la suda, pum. No, me la suda, sí. No estamos preocupados de eso, estamos preocupados de la cancha. Es lo único que el cuerpo técnico y futbolista de la Universidad de Chile hoy la preocupación es niubulense, cómo reemplazar a los suspendidos, no están preocupados de lo que vaya a pasar mañana en el tribunal. Eso por lo menos ha sido la respuesta y me parece que de manera sincera de parte de los futbolistas. Yo creo que cuando vengan a conferencias de prensa van a hacer lo mismo, no van a tratar de referirse al tema en ningún caso, solamente de la cancha y me parece que no están preocupados y te insisto, un poco uno lo que ha consultado hoy y lo del martes, no, estamos preocupados niubulense. Sí, o sea, Gustavo Álvarez le ha demostrado siempre, ¿no?, en su tranquilidad, incluso yo te diría al borde de la cancha, no sé si en algún momento habrá tenido o no alguna tarjeta amarilla, lo dudo, durante este 2024 el mando de Universidad de Chile. Pero algo que me parece que es súper importante volver a repetirlo, acá si le llegasen a quitar los tres puntos a Colo Colo no es que se los den a Huachipato y Huachipato también está demandado, o sea, ¿cómo? ¿Me dijiste algo? Ah, alguien me... No, no, no. Ya, ok. Estoy al lado tuyo. Que pensé que me había dicho algo, no importa. Se me fue la idea. Que los puntos, si es que le quitan los puntos a Colo Colo no se le dan a Huachipato, solamente se restan los puntos que logró en ese partido. Hay muchas personas que creen que Huachipato podría ganar el partido por 3 a 0 y que le serviría para este tema de dejar de sufrir, digamos, en estas dos últimas fechas del campeonato nacional por la tabla de posiciones. No es así. Si Colo Colo pierde los tres puntos, los pierde no se lo dan a nadie, ni a Universidad de Chile, ni a Huachipato y que Huachipato también está siendo demandado por Universidad de Chile en este caso porque, entre comillas, habría permitido que hubiese alguien no autorizado... Pero Huachipato una multa económica. Sí, o sea, ellos no arriesgan puntos. Claro. Pero sí me parece importante porque hay varias personas que piensan que esos puntos se los darían a Huachipato y no es así. Lo mismo de la calera, cuando se quitó el punto de la calera no se le dieron dos puntos a otro. Exacto. Solamente se quitó el punto de la calera. Si reglamentariamente hubiese existido la posibilidad de que Huachipato tenga esos puntos, o sea, de cabeza. Te creo. Huachipato no hizo ninguna denuncia. Te creo. Citaban a todos los asistentes del estadio ese día para que vean una conferencia. Pero bueno, en fin, es lo que se está hablando. Hasta el Dani Arrietas habría tenido que ir a probar el mercado. como puesto de cancha. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pero bueno, Marce, el tema obviamente de lo que se está hablando en este caso, de tribunales fuera de la cancha, si va a tener o no va a tener las pruebas, se va a saber mañana o cuando se tome la resolución, pero ya mañana se debiera saber al menos qué pruebas habría y que va a presentar la Universidad de Chile. Yo me imagino que si hay tanto silencio y hay tanto resguardo, al menos yo creo que porque tienen las pruebas. Y obviamente no quiere que se filtre, no quiere que pase nada extraño y que esto, o entre comillas, sea una sorpresa para Colo Colo. Me parece que va por ahí el tema porque efectivamente estamos muy silenciosos con el tema acerca de las pruebas que va a presentar la Universidad de Chile. Yo creo que va un poco por esa idea que acabas de decir de que sea la sorpresa y la contundencia tenga que ser presentada mañana para que obviamente la defensa de Colo Colo quede en nada. Ahora, lo que yo no sé y lo que no pude saber es si es que Colo Colo puede hacer esa defensa vía telemática pensando que tiene este partido con Magallanes porque recordemos cuatro y media que partan los árbitros como estamos en Chile cuatro treinta y cinco ponle cuatro treinta y seis que partan y después Colo Colo después la U y después de nuevo Colo Colo entonces yo creo que ya cuando de nuevo Colo Colo vaya a su segunda defensa ya el partido debe estar por comenzar entonces ahí yo no sé cómo lo hará Jorge Almirón Daniel Morón o Víctor Vidal cuando el partido está casi por jugarse en el estadio monumental entonces ahí yo no tengo el detalle si es que Colo Colo tiene obligadamente que ir presencial o lo va a hacer de manera telemática yo lo que sé es que si la Universidad de Chile va a estar mañana en el tribunal de disciplina con todas las pruebas el abogado y todo lo que está preparando la Universidad de Chile para presentar en el tribunal pero Colo Colo no ha podido tener el detalle de cómo será esa defensa si telemática o presencial así que bueno mañana seguramente estarán todos muy pendientes de lo que sucede a partir de las 4 y media de la tarde ahí en la sesión del tribunal de disciplina Gonza sé que un punto de vista que no se considera acá es la opinión de lo que decía Marce ¿no? a cuerpos técnicos jugadores a Juan le interesa salir campeón en cancha no lograr a través de estas denuncias cosas así pero ¿se puede abstraer de todo este ruido el jugador? es difícil porque finalmente es un poco quitar mérito a todo lo que han hecho lo dije el otro día Colo Colo y la U creo que han hecho un campeonato maravilloso ambos y si la Universidad de Chile llega a perder el título seguramente lo va a perder para mí importancia ¿por qué? porque los partidos que le tocó empatar que no sacó provecho cuando Colo Colo estaba jugando Copa Libertadores que podría haber sacado llegó a sacar no recuerdo entre 11 12 puntos por ahí y quizás podría haber sacado 8 eran 10 puntos 10 puntos y podría haberle sacado mucho más pero hay un par de empates también acuérdate que hubo un momento que a Universidad de Chile le tocó jugar con equipos que estaban jugando en Copas Internacionales Guachipato en su momento que le termina ganando Palestino que empató no logra ganar entonces ahí son puntos el partido con Audax italiano que yo creo que ha sido el peor partido de Universidad de Chile que seguramente también le va a pesar sí porque en el recuerdo nos queda este partido que pierde con Iquique que lo pierde con un jugador menos que lo pierde 3 a 0 y es como era un resultado que uno puede decir bueno en Iquique le va a costar y puede perderlo pero también hay que acordarse perdón que perdió varios partidos que pudo haber sacado la primera rueda local es lo que le termina penando en este final de campeonato y aún así tenía diferencia mantenía mucho la diferencia con Coló Coló pero sí es difícil obviamente abstraerse y como dice Gastón yo creo que lo más importante en esto es que se pueda resolver de aquí al viernes de acá al jueves de que se dé una resolución y la Universidad de Chile seguramente las pruebas que tiene o que va a mostrar también están bajo 7 llaves porque quieren que Coló Coló tampoco sepa para poder llevar de alguna manera poder defender no contraargumentación no tenga argumento para poder ir este martes no para sorprender al rival que eso esa es la estrategia sí claro sin duda por algo no quieren que se filtre esto es como guardar la formación hasta una hora así es claro el tema es que después la sentencia es inapelable pero si tú tienes inapelable acá acá por eso pueden ir al TAS pero si tú tienes las pruebas claras para demostrar que pasó eso la denuncia en el TAS es que el tema es que la denuncia en el TAS y la apelación en el TAS es por forma más que por fondo sí por eso pero va a haber no es ok usted infringió digamos este reglamento pero no puede ser que este castigo no tenga una segunda instancia pero es que ojo que la resolución del TAS con el caso de la calera fue uno por el computador que había en el banco cementero donde dice no significa que esté ese instrumento significa que hubo diálogo y segundo que además no hubo ninguna prueba que demostrara que Manuel Fernández en cabina tuvo conversación con el banco suplente entonces por eso el TAS al decir y además por el hecho de ser inapelable entonces con esos tres argumentos el TAS devuelve pero si es claro lo que denuncia de la Universidad de Chile el TAS te puede decir es válido en este caso tendría que ser video y audio claro sea como usted no sé para ser inapelable claro de esa manera porque si ya en el caso de Calera había video pero no había cómo comprobar que realmente pudo haber estado teniendo contacto no claro si la denuncia fue que estaba un computador supuestamente que no estaba permitido cosas así pero no había ninguna prueba clara Marce por lo menos en ese partido esa es la diferencia es la diferencia lo que mañana tiene que aprobar la U es lo que está en el escrito que Víctor Vidal dio instrucciones para cambios y dio instrucciones para algún momento del partido eso es lo que tiene que demostrar la Universidad de Chile mañana en el tribunal de disciplina demostrando eso demostrando eso claro es muy distinto a lo que ustedes hablaban al caso de Unión La Calera donde solamente estaba un computador que no está permitido artículo electrónico cuando el técnico está suspendido pero no hubo prueba de comunicación entre Fernández y el computador que estaba en la banca de La Calera no estaba abierto el Whatsapp Web por ejemplo el computador de La Calera el Messenger claro y el Messenger el Zumbido te faltó estaba abierto eso claro pero cuánto nos ahorraríamos no había un Zoom y cuánto nos ahorraríamos si finalmente se respetasen los castigos no sé si estoy diciendo excesivamente básica pero la verdad es que acá siempre tratando a nivel nacional no solamente a nivel deportivo sino siempre tratando de transgredir la norma transgrediendo la sanción en este caso impuesta por un tribunal que se supone autónomo que se supone toma una determinación justa para las partes que están envueltas la verdad es que es inentendible porque es una situación que no solamente en este caso está afectando a Colo-Colo a propósito del punto al que estamos hablando sino que afectado anteriormente que fácil sería que se marginaran listo y no se presentasen nada sospechoso ni suspicaz como para sembrar este tipo de terreno para una denuncia hay que darle la vuelta a los castigos de no sé yo no creo que el mundo se transforme en ético si a esta altura he perdido esa parte por lo mismo ya que no hay ética digamos en respetar este castigo y si llegó a haber ocurrido en este caso yo estoy seguro que en otras veces no se ha respetado en otros equipos en estos mismos equipos en distintas circunstancias se ha logrado hacer esa esa comunicación pero es que cuántas veces justificamos acciones indebidas bueno el de al lado lo hace cuántas veces se puede llegar ahora a un a un punto donde se define un campeonato incluso a través de de un hacer un cumplimiento de norma como debiera ser en todos los partidos yo estoy seguro que en otros partidos si se ha incumplido esta norma y que no ha pasado absolutamente nada y no estoy hablando de este año estoy hablando de 20 años que no es solamente no es solamente eso ok y si lo ético no está funcionando de que a ti te castigan y tú no puedes comunicarte con la banca pero lo hacen todos igual dale la vuelta busca otra manera de evitar que haya una comunicación bueno un delegado de la nfp porque al final es ok que se quede en la casa no puede entrar al estadio más fácil es todavía comunicarse porque ahí sí que no tienes ningún tipo de posibilidad de prueba de que de poder comprobar pero si es verdad lo que dices tú Gastón o sea de aquí en más porque esto ya fue y hay que pensar en el 2025 y en las bases que se yo pero si la posibilidad de que el técnico esté solo en una caseta y haya un delegado de la nfp con el presente digamos se debiera digamos sacar todo este resquicio de o estas posibilidades de comunicación o de pero tendría que ser obligatorio pregunto porque que pasa que pasa si un equipo por ejemplo expulsan al técnico de Arica y tiene que ir a jugar a Puerto Montt y esta expulsión no le sale más fácil al club también dejarlo a casa y ahí tienes mangancha para dar todo tipo de instrucciones al revés lo mismo de Puerto Montt digamos a Arica y vas a hacerlo viajar y vas a tener que viajar con el equipo para estar en una caseta con un delegado quizás una sanción punible que es lejos lo que a los clubes más le duele pongan plata hay que ir a la multa por expulsión porque por cada fecha son tantas y en una reincidencia ya podemos empezar a hablar de puntos pero o sea yo insisto que tú como organizador de un evento se te metan hincha te dejes la escoba en un partido no pase nada en una leve comunicación si pase exacto o sea que es más grave es más grave y no hay ninguna voluntad por cambiar ninguna de las dos situaciones bueno Marcelo Díaz tiene que revisar si tiene que revisar esa base si el tema es que se juntan 10 horas hasta el punto 25 van a super atentos bien bien si cambiemos esto después del punto 30 ya prueba prueba lo mismo por algo dice que hay un estudio que en verdad la concentración dura entre una hora y media y si es que hasta las dos horas y si es que si es que te lo digo te lo digo pero bueno Marcelo Díaz esta parte del tribunal no sé si llegamos no sé si llegamos te lo digo al tiro hay pausa entre medio el viernes pasado estuvimos desconcentrados 25 minutos los primeros del periodo yo te diría que estuvimos desconcentrados las dos horas y media pero bueno un detalle un detalle ya Marcelo Díaz esto del tribunal se va a saber mañana lo hemos conversado largo un tema tedioso un tema que a algunos no les gustará porque obviamente está entretenido el campeonato nacional si esa es la realidad hace cuánto tiempo no teníamos un campeonato con Colo Colo con Universidad de Chile peleando el título peleando mano a mano esperando que uno se caiga para pasar a la delantera y con gran rendimiento y con gran rendimiento entonces vámonos a la cancha que prepara Universidad de Chile para este fin de semana que novedades hay ya se sabe nos adelantaba la semana pasada que iba a ser línea de cuatro se sabe quien va a acompañar por ejemplo a Formiliano si ah bueno dentro de los de los futbolistas el del momento es Ignacio Tapia no solamente dentro sino que fuera a la cancha también si si es verdad de vocal era vocal no fue era vocal era vocal de mesa si al final en Peñarolén yo había hecho malamente en Concepción me confundí porque tiene que haber ido para allá ah porque está cerca cambió su dirección claro cambió su dirección sí entonces en Peñarolén era vocal y no fue molita sí porque ustedes saben que los vocales no se excusan solamente los votantes claro pero esa y esa elección tuvo buena suerte tenía se perdió una buena un buen contegoto está voto a voto 160 votos un momento que habían 10 votos de diferencia en un momento no no reconoció Mora reconoció reconoció ya hace poquito porque están ahí se excusan solo los votantes que bueno o sea los vocales pueden los vocales pueden excusarse la primera vez en el primer llamado si ya saliste el segundo tenés que claro eso es no llega multa los tres mil se excusan el segundo llamado es porque en el primero se excusaron algunos pero aunque esté a la distancia que esté no lo sé es que si Tapia juega narica y tiene que ir a la mesa Puerto Montt no vale excusarse que vuelva a las clases cívica que vuelva a las clases cívica lo importante es que no llegó pero siempre la que llegue para el domingo ¿para qué nos metemos en temas que no no nos compliquemos solo muchachos que no llevamos ni una hora tiene que llegar para el domingo y tiene que llegar para el domingo porque efectivamente va a ser el jugador que va a estar junto Fabricio Formiliano haciendo dupla de centrales en el partido contra el nubulense de Chiar me parece que eso ya está absolutamente decidido y lo dejó o le quedó claro a Gustavo Álvarez tras los partidos con Audax Italiano el día viernes acá en el centro de partido azul que Ignacio Tapia se le escogió el Nacho Tapia no juega un partido titular del campeonato desde mayo de esta temporada que fue con la calera con la calera cuando la U gana 3 a 1 partido que se jugó a mitad de semana donde la Universidad de Chile lo gana ese partido y comienza perdiendo jugó los 90 minutos ahí jugó los 90 minutos Ignacio Tapia y recuerden que bueno no estaba Saldivia por ejemplo estaba la primera suspensión de Saldivia y jugó se acuerdan ustedes Israel Poblete jugó Calderón a Ignacio Tapia esa fue la defensa de la U y un Poblete que jugó en ese partido como defensor central o partió en esa zona después en el segundo tiempo hizo algunas variaciones y Poblete se fue con un jugador un poquito más arriba en la mitad de la cancha pero Tapia fue el último partido que jugó los 90 minutos después cuando iba a jugar con la Católica todos sabemos lo que pasó no pudo ser titular porque se lesiona el día antes y se le recrudece la lesión en el calentamiento y después con San Antonio ya estamos hablando de Copa Chile comienza a titular un partido que se juega allá en La Calera y que a los 30 minutos tiene que salir porque se ha expulsado Leandro Fernández y tiene que reacomodar un poco el equipo y sale Ignacio Tapia pero la última vez que jugó los 90 minutos fue contra Unión La Calera y va a ser el hombre escogido entonces por el técnico Gustavo Álvarez yo te diría que la duda la duda del equipo yo te diría entre 70 y 30 más la duda 70% de posibilidad de que Lucas Asadi sea el titular y le dejo un 30 opciones a Israel Poblete que sea el volante y la zona en la mitad de la cancha junto a Charles Arángu y si Marcelo Díaz y me parece que el resto del equipo está súper claro todavía no hay ensayo de formación que recién va a ser el día miércoles pero yo ya el día lunes me atrevo a decir que va a ser Castellón el arquero por Masal y Morales por las bandas vamos a ver cómo va lo de Morales que era un golpe en la rodilla no era tan grave solamente por precaución no jugó el viernes después formilano con Tapia Díaz Arángu Asadi Guerrero Fernández Palacios ese debería ser o Guerrero Palacios Fernández ese debería ser el equipo de la Universidad de Chile para jugar Anteño Ublense el próximo domingo en Chillán igual Tamayo debería ser considerado no por lo menos para el Banco de Marce primera citación sería en primera ¿no? sí ¿Apa? ¿caras? ¿caras? no solo caras no solo caras porque vaya Ojeda Ojeda Sepúlveda no te quiero dar la barisca ahora pero yo no estoy tan seguro de lo de Tamayo no estoy tan seguro de lo de Tamayo mira bueno algo dice aquello algo dice aquello que esté en duda lo de Tamayo también dice que estamos que estamos a día lunes y que ya se la está jugando con la formación y que tener la banca un poco adelantado Marce Muñoz John Marcedía ya tiene la formación para Everton pero no la quiere decir todavía ya la tiene todavía no la quiere tomar todavía no porque hay algunos jugadores que están al borde de las tarjetas entonces todavía no sé hay que esperar el partido del domingo no pero Tamayo sí tiene esta semana para tratar de convencer a cuerpo técnico de que puede ser una alternativa ahí en la zona de suplencia de lo contrario Ojea y Sepúlveda van a ser los que vayan como defensa Ojea en caso de algún central Sepúlveda en caso de algún lateral y de ahí ya de mitad de cancha hasta arriba comienzan Federico Mateo y todos los que otros jugadores Guerra Pons Vázquez que ya está recuperado entonces alternativas tiene y claro me parece que Ojea le cumple una doble función que Tamayo en este momento no Sí, bueno una buena noticia sin duda alguna lo de Vázquez que ha demostrado con su corta edad ser un jugador distinto que tiene personalidad insisto lo demostró en un escenario que era complicado como el super clásico y reemplazando nada más ni nada menos que a Fernández uno de que ha sido de los mejores de la Universidad de Chile este 2024 Ahora Gastón Gonza y Caro ¿qué les parece esta posible formación para enfrentar a un equipo que también haya en Chillán es complicado? Para mí es la que tiene más sentido y que toma mucha más forma o sea que Tapia pueda jugar después de todo lo que pasó seguramente y fue relegado al banco también y que no fuera citado varias veces fue por lo que pasó obviamente no futbolístico sino que es no futbolístico pero cada vez que le tocó jugar lo venía haciendo bien antes de que pasara esto del clásico así que yo creo que es la mejor opción que hoy día tiene tiene Gustavo Álvarez para poder jugar este partido tan importante que tiene el banco ¿Termina con trato? No Ignacio Tapia le queda un año más un año le queda un año más pero sí pero averiguando averiguando y lo dejo ahí lo que me dicen me dicen me cuentan me comentan me dicen que este es el me dicen este es el partido para Tapia este es el partido para demostrar de Ignacio Tapia después de todo lo que pasó durante el año ya recordamos un poco los 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 hechos podríamos decir pero sí los hechos pero este es partido para demostrar para Ignacio Tapia si quiere seguir si quiere mantenerse mantener su contrato quiere proyectarse en la U2025 este es el partido para Ignacio Tapia es que a eso iba si terminaba el contrato no o sea si terminaba el contrato y creo que ya estaba todo hecho era muy difícil que continuara pero una buena actuación acá de ser buena alternativa de incluso poder hacer lo mejor de lo que ha mostrado por Miliano hasta ahora que netamente Tapia como decía Gonzalo ha salido por temas no futbolísticos uno ojalá que haya aprendido dos es la chance que tiene para mostrarse de seguir en la U porque si no la otra es que vaya y salga a préstamo el otro año y difícilmente pueda continuar en la Universidad de Chile si es que eso pasa entonces la importancia de este partido más allá de la U que lo necesita para tratar de seguir en la casa del título es también en ese aspecto para Tapia muy particular este 2024 yo no recuerdo un mal partido de Tapia o sea un partido que uno diga no lo sacaron por el rendimiento futbolístico este 2024 no recuerdo y aquí tiene la gran opción como dice Marce de jugársela para lo que viene el otro año los mejores ejemplos están ahí mismo en la Universidad de Chile con Guerra y con Ojeda que a mitad de año le estaban buscando por todas partes salidas que se fueran a préstamo finalmente no se van y ahora ellos son alternativa uno de los primeros cambios por ejemplo Nicoguerra por sobre Ponce incluso en su oportunidad lo mismo con Ojeda que vuelve a hacer posibilidades que está la banca por sobre el propio Ignacio Tapia que estamos hablando ahora ahora el año pasado viviendo una situación similar Tapia recuerden que no jugaba mucho con Pelegrino y también siempre viendo hoy si sigue o no sigue se queda o no se queda se va a préstamo o no le quedó un año y medio de contrato el año pasado y le toca el partido titular con Colo Colo en una situación muy similar era como es tu partido y fue la figura fue la figura hizo un gol salvo otro desde la línea fue la figura del partido y me parece que en base a ese a ese partido y viendo un poco los entrenamientos iniciales del año pasado con Gustavo Álvarez Álvarez decide que se quede me sirve Ignacio Tapia entonces claro puede ser lo mismo ahora puede ser lo mismo este partido que tenga que jugar contra Ñublense claro por primera vez a la dupla con Formiliano no han jugado nunca juntos y vamos a ver cómo se desenvuelve esta dupla de centrales en el partido contra Ñublense ahora lo más seguro es que sea Orba Sábal Formiliano Tapia que vayan por las bandas Guerrero y Morales que harán que escondidas a Sadi y arriba Palacio Fernández eso debiera ser lo más probable en el parado táctico ¿no? debiera ser debiera ser Marce esta semana que es especial ¿no? con dos días feriados Gustavo Álvarez igual va a hablar el viernes o va a adelantar un poquito para que no vayas en un día feriado digo yo al Centro Deportivo Azul no, no no, no pero yo trabajo jueves y viernes le aviso éxito aviso y le voy a ir bien y le quiero y aquí le mando un mensaje al jefe de prensa de Universidad de Chile a ver yo sí tenemos programa en TNT Sport el día viernes ¿ya? ya así que si abre el señor Álvarez yo estaré presente acá si el resto de los medios no trabaja bueno puede ser un mano a mano ellos verán claro puede ser un mano a mano aprovecha sí sí pero yo el viernes tengo que estar acá espero que me abren las puertas si no dulce travesura sí sí bueno pero no está planificado ¿no? que hable el miércoles o viernes todavía no, no, no hasta el momento no han mandado planificación yo creo que debiera haber debieran mañana hacer una citación o el miércoles yo anticiparía para mañana yo si fuese ah, si fuese ¿Pero el tribunal? pero no lo soy pero yo lo anticiparía para mañana es que es verdad es el tribunal así la tiramos para el córner la tiramos para el córner no más nada que pase lo que pase no más pero ya el miércoles puede haber no sé algo distinto ¿verdad? claro puede haber una posible resolución se pueden haber filtrado las pruebas sí pues pero es que yo creo que ya después de mañana que ya Universidad de Chile muestre las pruebas se van a relajar con ese tema creo yo no sé pero igual va a ser complejo el que le toque ir a declarar a conferencia de prensa va a tener que estar muy alineado con la... sí pero es simple dice no ese tema no nos interesa no nos interesa la cadena pero cuando... usted sabe que la prensa cuando insiste va a insistir además que el miércoles ya van a haber declaraciones de jugadores de Colo-Colo después del partido con Magallanes y no sabemos qué puedan decir y acá se puede buscar la respuesta muchachos yo si fuese ustedes si yo fuese Marcelo Díaz periodista de Teletesport el miércoles pero si yo fuese Jiménez Pérez el martes está bien está bien ahora consulta las pruebas de Universidad de Chile debieran hacerse públicas después o no? no no? digo por lugar cierta una vez hecha la resolución por transparencia pero la resolución no va a ser mañana no 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 una vez excesionado y determinado el castigo digo a favor o en contra o sea digo si sale a favor de Universidad de Chile bueno porque es por esto si sale en contra ¿cómo votaron en contra si fue por esto? yo creo que debiera o se votó en contra porque las pruebas eran esto si porque el fallo el fallo es largo uno siempre revisa la parte donde dice se resuelve claro el resumen express digamos es como el rincón de los vagos jurídicos pero si uno lee si uno lee todo el detalle para arriba y se pega la lata bueno ahí está todo va a estar todo ¿qué pasó? no ¿usted lo lee completo? no el resumen el resumen fantástico como los libros cuando leía contra tapa directo ay Dios vamos a ver qué se hace bueno está bien está bien Marcelo Díaz ¿algo más en el tintero amigo? ¿quieres algo más? siempre tiene para prever ha sido completa yo creo que puede contar algo más pero será así de contundente la presentación de la U en el tribunal claro si la presentación de la U fuese como este informe sería muy contundente tequeripoco.com me quedaría en espacios de duda contundente y humilde siempre humilde eso es lo primero Marcelo Díaz un abrazo grande para ti siempre humilde siempre humilde que estés muy bien chau 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 chau